Las cámaras de seguridad de una tienda de ropa y juguetes captaron el momento en que un grupo de ladrones robó una caja de mercadería con ropa, valorada supuestamente en unos 20.000 córdobas. El hecho se registró en el centro de Chinandega. El video fue publicado en redes sociales. El video fue publicado en redes sociales para que ayuden a identificar al hombre y a las mujeres que ejecutaron el robo. Una pistola y una escopeta cargaban dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro al momento de robar en un negocio de pinturas cómex en la calle 27 de mayo de la capital. Los asaltantes se llevaron un poco más de 100.000 córdobas. Testigos no lograron identificar sus rostros, dado que usaban cascos de protección. La policía sandinista informó sobre la primera víctima mortal de este año a causa de la pólvora. Se trata de un niño de cinco años de edad. El hecho ocurrió este martes, 15 de diciembre, en una comunidad de Santa Amalia, en el cual en el departamento de Chinotega, quien falleció por las graves lesiones que sufrió al manipular la botella de vidrio que contenía triquitracas y que explotó.